Bienvenidos a nuestra cita de cada semana con los especiales de Canal Pro. Y ahora la segunda entrega de las entrevistas que realizábamos durante la semana a distintos candidatos que pugnan por un lugar en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados y también candidatos o precandidatos en este caso a la Presidencia de la República. ¿Qué proponen estos candidatos? ¿Qué ofrecen? Y vamos a escuchar en primer término a Hugo Portillo, el precandidato a la Presidencia por la Concertación. Esto decía. ¿Qué proponen los precandidatos de los diferentes partidos políticos que pugnarán por un cargo en las próximas internas del 18 de diciembre? En los especiales Pro repasamos las entrevistas realizadas en Pro Noticias a precandidatos al Congreso y a la Presidencia de la República. Especiales de Pro Noticias por Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Y la candidatura obedece ya una cuestión de decantación, digamos, dentro del ámbito cívico de todas las personas que queremos contribuir realmente al bienestar de nuestro país. Y por más de que suene algo más, digamos, gastado de parte de los políticos, en mi caso particular, digamos, uno tiene que ser agradecido con la vida y uno tiene que ser gratificante y, bueno, uno tiene que ser recíproco. Y yo recibí mi educación en un colegio nacional, en el Instituto Paraguayo de Telecomunicaciones. Me formé universitariamente en la Universidad Nacional de Asunción. O sea, los paraguayos, la gente, el pueblo, realmente apostó en mi educación, en mi formación. Bueno, ¿y por qué yo no podría retribuir y agradecerle eso al pueblo paraguayo tratando de incidir positivamente en las políticas públicas de este país? Ese es básicamente el tema. Ahora, vos sabrás, todos los seres humanos somos seres políticos. Bueno, yo di una vuelta a la tuerca nomás y decidí tirarme al charco, no sé si la arena, para mí el charco, el fango, el barro, etc. Un poco de todo. Y un poco de todo, pero no queda de otra manera si uno quiere realmente contribuir al país. Porque el espacio que yo no ocupo es el espacio que va a ocupar un corrupto. Esa nomás es la realidad. Y ahí es donde a veces converso, discrepo o discuto, digamos, con los ciudadanos, con los ciudadanos de bien, que entiendo, ¿verdad? Que te dicen, no, yo no me quiero meter. Pero, peránsito, si vos no te metes, sos un ciudadano de bien, le estás dejando el espacio al corrupto. Y después salimos a protestar en contra de la corrupción, en contra de la impunidad. Somos el segundo país más corrupto de América. Tenemos el Ministerio Público, que es un antro de corrupción. Tenemos la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que es un antro de corrupción. Tenemos robos siderales. Tenemos 33 años de postdictadura que no nos consolidamos como democracia como debería de ser. Acuérdate que hace apenas unos meses de Economist, inclusive, ya nos bajó la categoría de democracia frágil a no ser ya democracia. O sea, directamente una denominación que le llaman Estado híbrido. O sea, entre democracia y dictadura. O sea, ya no somos una democracia. Entonces, tenemos que comenzar a hacer institucionalidad. Tenemos que comenzar a ganar ese espacio perdido en contra del modelo corrupto que se instaló en este país. Y cuando yo hablo del modelo corrupto, por más de que algunos se enojen o se sientan aludidos, yo estoy hablando del modelo corrupto político. Y ahí le meto a gran parte de los colorados, a gran parte de los liberales, a gran parte del Encuentro Nacional y otros partidos. O sea, este modelo que tenemos hoy, político, que la gente está harta y no quiere saber nada, es consecuencia de los políticos en general. O sea, y toco el ejemplo este del nivel de endeudamiento que tenemos. Hace 10 años teníamos 2.500 millones de dólares, hoy tenemos 15.000 millones de dólares. Y uno puede agarrarse en contra del Ejecutivo, en contra de los presidentes que pasaron. Y es cierto, pero ellos solo no aprobaron. Aprobaron también la gente del Legislativo, los parlamentarios, los senadores, los diputados. Y cuántos de la oposición estuvieron ahí. Entonces, ¿qué responsabilidad están teniendo? O sea, acá somos muy fáciles de comenzar a apuntar con el dedo, pero somos muy reacios a hacer una autocrítica y ver qué es lo que realmente tenemos que corregir para el bienestar de nuestra ciudadanía. Y si no queremos saber más nada del país, de la situación, porque estamos desesperanzados y todo lo va a ser un desastre, de todos modos tenemos que meternos en política. Oye, yo le digo, ya no piensen entonces en nosotros, que ya estamos de salida. Vamos a pensar en nuestros hijos, nuestros nietos. Esa es la motivación que tenemos que tener. Ahora, Hugo, entre eso que mencionaba, ser o no ser una democracia plena, ¿cómo está habiendo este proceso preelectoral de cara ya a las internas del 18 de diciembre? Principalmente en lo que hace a la concertación con varias candidaturas de por medio. Claro, el tema de la concertación, acuérdate que es un híbrido, es una experiencia nueva que se está dando. Y bueno, lastimosamente el tema de la concertación no es lo que inicialmente se planteó. Y yo fui uno de los principales críticos de la concertación desde su concepción misma, porque yo creo que fue mal concebido luego. Y hoy simplemente estamos viendo que es exactamente lo que se predijo en su primer momento. Entonces, yo creo que poco favor le va a hacer a la democracia del país que la concertación sea un blef más político, en el sentido de que simplemente fue creado por Efraín Alegre o por Guillermo Ferreiro, para decir que son la gran oposición y que lo que no están con ellos son más del continuismo y de la corrupción. No, no, es así. O sea, yo le escucho de repente a los liberales hablar muy laxamente de la corrupción y ellos no depuraron nunca su fila. O sea, Efraín Alegre, ¿cómo piensa manejar un país? ¿Cómo piensa administrar un país si ni siquiera su partido pudo sanear y pudo depurar? Parafraseándole a él mismo. Entonces, ¿de qué modelo me estás hablando? Entonces, yo creo que no se consensuó bien. Y vos fíjate que simplemente ejemplos, botones de muestra, digamos, la concertación hoy no tiene un proyecto político, no tiene un plan de gobierno. O sea, ahora UAU se está haciendo esto y lo otro. Yo nunca participé de ningún plan, que fue justamente lo que siempre les decía a ellos. Les decía a la concertación, primero tienen que hacerse del plan, vamos a tratar de consensuar el plan, y después viene la adhesión política a ese plan. No, es que primero voy a hacer el formato, voy a hacer la carcasa y después voy a ver qué para lo que le argumento hay. Entonces, sí es una realidad que si llega Efraín, él tendrá su, no sé, prototipo de lo que quiera hacer como plan de gobierno y si llega otro, cada uno tiene su plan de gobierno. Entonces, ahí ya empezamos, no siendo honestos con la ciudadanía, porque yo, en ese sentido, yo soy bastante sincero y expongo mi punto de vista. O sea, yo soy de derecha, yo defiendo al empresario en el sentido de que es el genuino generador de mano de obra y de riqueza. No solamente en nuestro país, en todos los países, no estoy hablando, no estoy inventando nada nuevo que no sea así, ¿verdad? O sea, sí hay muchas deudas pendientes socialmente, pero yo no estoy de acuerdo en que se le cargue toda la culpa al empresario y que encima no se le esté dando las oportunidades para salir adelante. Vos fíjate que el 70% de los empleados vienen de los emprendedores. O sea, el taller ese que tiene tres, cuatro mecánicos, la vidrería, la empresa maderera, etc. Entonces, si están funcionando las microempresas y son los que están generando la mano de obra genuina, pues hay que ponerle una alfombra roja a esos emprendedores, a esos empresarios, a esos microempresarios. Yo hablo inclusive y digo, o sea, un lomitero en una esquina es más empresario que cualquier proveedor exclusivamente del Estado, porque para ser proveedor del Estado tiene que tener simplemente el número de teléfono, el contacto, negociar una sobrefacturación y terminó el tema. Ese es el modelo que tenemos que matar. Ese es el modelo que nos está fundiendo como país. Acuérdate que el Banco Interamericano de Desarrollo, ya no lo digo yo, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, habla de que en el tema de las licitaciones existe una sobrefacturación nada más y nada menos que de 1.500 millones de dólares al año. O sea, estamos hablando del mínimo el 10% del presupuesto general de gastos de la Nación, solamente en corrupción de licitaciones. ¿Alguien se inmutó en este país? No, nadie, nadie hizo caso, se quedan ahí, todos miran el techo. Pero entonces, tenemos como país que apuntalar la cuestión económica. Tenemos que generar manos de obra. La mano de obra, el empleo genuino, genera el sector privado, no el sector público. A mí me asusta cuando de repente algunos candidatos muy sueltos de cuerpo dicen tranquilamente, no, vamos a crear 500.000 empleos, vamos a crear 200.000 empleos. Y resulta que el empleo que esta gente siempre estuvo creando fue simplemente meter más funcionarios públicos a las municipalidades, a los ministerios, a las gobernaciones, que hoy hace que tengamos un elefante blanco. Vos fijate que en el mismo Congreso, en el mismo Congreso Nacional, no se pueden ir a trabajar todos los empleados juntos, porque no hay suficiente espacio para la cantidad de empleados. Se turnan un día uno, otro día otro, etc. Entonces, a ese nivel de bochorno estamos llegando. O sea, alguien, algún gobierno en estos 33 años depuró la calidad del gasto público. Jamás se habla, se gargantea, se menciona, pero llega al punto en el cual vamos a tener que hacer. El año que viene tenemos que pagar solamente el servicio de la deuda externa, 1.200 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar? No hay forma de sacar. El Paraguay ya está bicicleteando. O sea, hoy estamos quitando nuevos préstamos para cancelar los intereses de los préstamos que están venciendo. Nos estamos comiendo la cola y el nivel de endeudamiento va a ir creciendo. Entonces, yo no le escucho, por ejemplo, hablar de eso a la oposición o al oficialismo o a la gente que de repente se desgarra por este país. Entonces, ahí es donde yo digo, este modelo político actual es el que tiene que ser defenestrado. Ahora, Hugo, por lo que está mencionando, por lo que está expresando, tiene que haber dos procesos, digamos, o dos partes del trabajo general que se necesita hacer según sus postulados y su candidatura. Por un lado, la depuración y por otro lado, generar las condiciones necesarias para que esto pueda mejorar realmente tanto en materia económica, social, etc. Claro. Acá estamos en el famoso dilema que está primero el huevo o la gallina. Y recuerdo cuando yo me inserté en contra de mi voluntad a la concertación y yo expuse desde el primer momento, bueno, listo muchachos, yo soy de derecha. Parece que escucharon un chisquido, no sé, un rayo en el oído. Claro, ¿y qué tiene de malo? O sea, yo mantengo mi identidad. Yo soy de derecha. Creo que el Estado tiene que ser lo más pequeño posible. Creo en que hay que defender la propiedad privada. Creo que no hace falta aumentar impuestos. ¿Por qué digo que creo que no hace falta aumentar impuestos? Porque hay una cantidad de impuestos que se usan exclusivamente el 80% simplemente para pagar salario de un Estado elefante que hoy es el que está en el país. O sea, yo no puedo tener un Estado elefante. Yo tengo que tener un Estado yaguareté. O sea, chico y ágil. Eso tiene que ser mi Estado, no un elefante. Entonces, y cosas así por el estilo. Entonces, yo no estoy en contra de las políticas sociales. Simplemente que, yo como siempre les digo, esperan un poco, ¿de dónde sale la plata para las políticas sociales? Y tiene que salir del que genera riqueza en un país. ¿Quién es el que genera riqueza en un país? El sector privado. El sector público no genera riqueza. Es el sector privado el que genera riqueza. Aquí, en Estados Unidos, en Europa y donde sea. Entonces, a eso hay que ponerle una alfombra roja. Vos fíjate, hasta China misma, que se dice que es comunista, le pone una alfombra roja a todos los empresarios. Por favor, venga, invierta, haga acá su negocio. Claro, si con eso generas mano de obra, estás pagando impuestos, estás generando recursos para que el Estado administre adecuadamente. No para que esté despilfarrando en empleados públicos que al final son arregados el día de las elecciones o para cada acto político que uno ve. Que de repente es linda la foto ver la cantidad de gente con el pañuelo colorado. Pero sabemos que el 95% de esa gente fue arregada y que le toman lista y que le toman planilla y son le genera algún tipo de escarmiento a la gente que no se va a esos actos. ¿Y qué hace la justicia electoral? ¿Y qué hace el Ministerio Público? Nada, todos miran el techo. Pero ese modelo es el que tiene que terminar. ¿Por qué? Porque todo tiene una fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento siempre viene por el lado económico. Cuando ya no hay forma de pagar, cuando ya no hay forma de sacarle dinero al pueblo, ahí es donde revientan la ciudadanía. Y ya no interesa si hay de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, blanco, azul, lo que sea. Ahora, después del 18 de diciembre, Hugo, según su percepción, dentro de la concertación, ¿están dadas las condiciones para que aquel que gane reciba al resto de los miembros de la concertación y sentarse a trabajar sobre esto o no? Yo creo que no. Y te explico simplemente con un hecho objetivo, independientemente de mi crítica. Un hecho objetivo. Hace 72 horas o 96 horas, vos fijate la desesperación de la chapa de Efraín Alegre y Soledad Núñez. ¿Qué hicieron? Hicieron un acto donde algunos partidos de la concertación, otra vez, son los que le dan su apoyo a ellos. Pero, pero era porque dijimos que en la concertación estábamos todos juntitos de la manito con la florcita y que el que ganaba iba a tener el apoyo de todos. Entonces, ¿para qué los partidos? Estamos hablando del PRF, estamos hablando de mi partido, el demócrata cristiano, que es decir, una aberración total, porque tiene una chapa, pero apoya otra chapa. Eso ya es lo más vergonzoso que existe, ¿verdad? Y otros partidos más. Le están dando el apoyo a la chapa de Efraín. ¿Y qué pasa con el resto de las otras chapas? Seis chapas tienen la concertación. No tendrían que haberse manejado equidistante los que no tienen chapa presidencial y mucho más absurdo el tipo del PDC, del demócrata cristiano, que teniendo chapa presidencial la apoyan a otra chapa simplemente porque al final están negociando algún tipo de carguito administrativo para cuando supuestamente llegue Efraín al poder. Entonces, yo no creo que se dé esa situación porque ellos mismos están desmembrando eso. Y vos fíjate que al final yo contabilicé más o menos el 15% de la concertación, que son más de 40 movimientos y partidos, son los que le dan el apoyo a Efraín. Pero ahí desvirtúan por el concepto de lo que tendría que haber sido la concertación. Pero ¿quiénes están derrumbando y rompiendo la concertación? Son ellos mismos. Son Efraín, Alegre y Soledad Núñez. Porque el momento en que fracturan la concertación diciendo, no, ustedes son mis aliados, el resto que se joda. No, era eso hace el discurso hace dos meses o hace tres meses, cuando vengan todos juntos, vamos a salir todos juntos adelante, vamos a reconocer la pluralidad, vamos a fomentar la diversidad, que esto es lo otro. Y ahora resulta que cada uno se corta por su lado. ¿Quiénes están hoy en la conducción de la concertación? Esperanza Martínez, que responde hoy a Efraín Alegre. ¿Y quién es el otro que está como segundo? Guillermo Ferreiro, que es la mano derecha de Efraín Alegre. Entonces, ¿uno puede confiar en la objetividad y en la especialidad de esta gente manejando la concertación? Claro que no. Y lo peor es que le está haciendo un daño político a la concertación. ¿Cómo se sienten el resto de las otras chapas? ¿Cómo se sienten el resto de los otros partidos? Entonces, ahí es donde yo confirmo que la concertación siempre fue una trampa liberal, montado e ideado exclusivamente por Efraín Alegre. Y hoy se nota que no le funcionó, porque la idea de él era que a esta altura del campeonato, el 100% le dé su apoyo. Apenas le consiguió el 15% de los partidos en movimiento. Finalmente, Hugo, para centrarnos hacia el cierre de nuevo en su candidatura. Si se tiene que priorizar algo a partir del 18 de diciembre, ¿qué priorizaría, Hugo Portillo, en este proceso que inicia con esa interna? Yo hace años vengo insistiendo en mi línea, que es el combate a la corrupción y a la impunidad. Y a mí me costaba que la ciudadanía entienda qué es lo que es la corrupción y la impunidad, porque la gente, Juan de la Calle, nosotros Juan de la Calle, me costaba decirle, no, la corrupción y la impunidad es lo que hace que vos no tengas salud, que no tengas educación, que haya inseguridad. Ayer le asaltaron a mi hijo. O sea, todos somos hoy víctimas de la inseguridad. Entonces, eso es lo que hace la corrupción. Ok, ahora, uno tiene que establecer una línea de trabajo contra el combate a la corrupción y la impunidad, empezando por el Ministerio Público, empezando por la justicia que no funciona, dando seguridad jurídica y seguridad física. Paralelamente a eso, es evidentemente lo más importante que tiene que hacer hoy el que suba en el gobierno es la parte económica. O sea, la gente, uno sale y recorre el país y lo que te pide es trabajo, empleo, laburo y seguridad. Eso es lo que te está pidiendo la gente a gritos y uno no puede desconocer esa situación. Acá hay gente que está pasando hambre, hay gente realmente pobre y no podemos seguir viviendo de espaldas a nuestra realidad. Entonces, nuestros macros números que son buenos, están en caída libre, pero son buenos todavía, nunca permearon a la sociedad, a Juan de la Calle. El compromiso es apuntalar la cuestión económica y hacer permear a la sociedad eso. Pero eso no se va a lograr si la gente no tiene claro qué es lo que quiere, si simplemente están tratando de llegar al poder solamente para ser más de lo mismo o terminar robando y saqueando de este país. Hugo, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Omar. Un saludo para vos. Oscar Tuma, precandidato a senador por el Movimiento Honor Colorado de la ANR, también estuvo compartiendo con nosotros en Pronoticias. Hablaba del trabajo que había realizado ya como parlamentario en la Cámara Baja y también lo que propone ahora para ocupar un cargo dentro del Senado. Un gusto estar en tu programa y a las órdenes. Bueno, siempre conversando con los entrevistados empezamos pidiéndoles un análisis de la situación de este proceso electoral que está corriendo y que está andando y está entrando en la última etapa para lo que va a ser la interna del 18 de diciembre. ¿Cómo está viendo Oscar Tuma este proceso? Yo creo que es un proceso natural que vive generalmente el Partido Colorado durante periodos de elecciones y eso genera mucho dinamismo dentro del partido. Por eso es que el Partido Colorado sigue vigente y sigue vigente por esa práctica que se da dentro de las internas donde se movilizan las bases, los candidatos tienen que ir a conquistar los votos, que ha perdido sobre todo el Partido Liberal. Por eso es que ha descendido electoralmente, hablando sobre todo en la capital. Y ni qué decir los otros partidos políticos que prácticamente la decisión de los toman entre cuatro paredes. Entonces, dentro del proceso yo veo como una práctica normal y los posibles agravios que se dan o no, eso también estamos nosotros acostumbrados y el 18 va a acabar esa situación y todo vamos a ser lista uno. Ahora, desde la Cámara de Senadores, una vez superadas las internas y de llegar finalmente en las elecciones generales a ocupar esa banca, ¿qué va a aportar Oscar Tuma con la experiencia que ella tuvo en la Cámara Baja? Trabajar como lo hice en la Cámara de Diputados. Yo suelo decirle en las reuniones o a los compañeros tuyos que me suelen preguntar qué es lo que pienso hacer o qué es lo que quiero o lo que voy a prometer. Y yo le digo, no, yo no voy a prometer nada. Yo me voy a comprometer. ¿Qué es? Me voy a comprometer a trabajar como lo hice cuando fui diputado durante 10 años. Que durante 10 años fui el legislador con mayor producción legislativa y ese trabajo legislativo se debió a que también durante 10 años fui el legislador que más gente recibió. Y yo aprendí de que si el legislador quiere tener gestión, tiene que trabajar con la gente. Porque una persona que acuda a un legislador, acude con un problema, pero también acude con una solución. Y eso a mí me pasó. Donde de repente una persona puede cambiar el destino de miles de personas. Y te cuento un caso. Un día conversando con una persona no vidente, Diego Samaniego se llama. Llegaba tipo a mediodía y me dice, diputado, me dijo, diputado, me voy a levantar porque hoy me voy a comer una empanada de jamón y queso acá, un bar conocido del centro. Y le digo, a la pucha, Dios, qué hambre, me diste. Y me dice, no estás entendiendo, me dice. No, no te estoy entendiendo, Diego. Yo tengo que, mira, doctor, el diputado me dice, yo tengo que, cuando voy a un lugar, yo tengo que saber lo que voy a pedir. Porque yo no puedo, no tengo los recursos para llevar a un acompañante y tampoco puedo pedirle a la moza que me lea la carta. Entonces yo ya sé lo que voy a pedir a diferencia de ustedes que van a elegir lo que van a comer. Y eso me dejó así como un, wow, mira lo que me estás diciendo. Y le digo, ¿y qué podemos hacer? Y él me dice, en Chile se acaba de aprobar un proyecto de ley que se convirtió en ley donde se le obliga a los bares y restaurantes a tener un menú con escritura de braille. Bajamos, investigamos, presentamos como proyecto de ley y se convirtió en ley. O sea, una persona de una conversación cambió el destino de cientos de personas que están con esa situación. ¿Se aplica o no se aplica? Bueno, están los mecanismos, los mecanismos de control para ver si realmente esa ley está vigente. Y lo mismo me ocurrió con una persona de silla de ruedas allá por el año 2011 fue, que ni siquiera podía ingresar a mi oficina en el Congreso. Entonces yo salgo al pasillo y me dice, diputado, necesito ayuda. Yo soy una persona técnica en informática que me accidenté de moto yendo a mi trabajo. Y hoy estoy desempleado a pesar de que yo no quiero que me regalen nada, sino yo quiero seguir aportando con mi capacidad. Y me dice, y le digo yo, y bueno, ¿y qué podemos hacer? Y él me dice, hay proyectos, hay leyes en otros países donde se generan lugares preferenciales para los usuarios de silla de ruedas. Entonces comenzamos a investigar y efectivamente era así. Y esa conversación, a través de esa conversación pude bajar ese proyecto de ley. Presentamos y gracias a esa persona que fue. Hoy los cines tienen lugares preferenciales para los usuarios de silla de ruedas, los espectáculos deportivos, los conciertos, los colectivos. O sea, una persona con su problema fue a plantearme una solución. Entonces lo que yo aprendí es de que el legislador tiene que escuchar al ciudadano porque nadie sabe todo. Entonces, si el legislador no escucha, va a vivir en un termo. Y lo que yo aprendí es eso, a escuchar a la gente y con la gente trabajar. Y gracias a eso tuve gestión y gracias a escuchar a la gente, 80% de los proyectos que he presentado fueron producto de esa charla. Y ese es mi compromiso. ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir trabajando con la gente a puertas abiertas. ¿Para qué? Para generar proyectos de leyes que sean beneficiosos para todo el país. Ahora, más allá de eso que menciona, también seguramente hay iniciativas personales para tener en cuenta algunos sectores específicos. Por ejemplo, aquí hemos escuchado a otros candidatos hablar de las MIPIMES, de la necesidad de que puedan acceder a créditos blandos, plantear desde ahí proyectos. Otros plantean también el tema laboral para muchas personas que necesitan, personas jóvenes que necesitan acceder a un empleo. ¿Cuáles podrían ser esas prioridades para usted? Hay un proyecto que he presentado en diputados. Acabó mi periodo legislativo y quedó ahí. Yo luché y tengo un galardón por joven sobresaliente. Creo que el primer político que ganó un galardón de joven sobresaliente por la lucha en favor del medio ambiente. Y yo he dejado un proyecto donde trataba, donde se establecía que los delitos ambientales son imprescriptibles. Lastimosamente, no me dio el tiempo de dar una continuidad a ese proyecto, pero yo creo que esa es realmente la verdadera lucha para el cuidado del medio ambiente. Porque cuando uno descubre el daño ambiental, pasó 10 o 15 años, ya todo prescribió acá. Entonces, las personas están por ahí, pero causaron terrible daño ambiental. Entonces, quiero continuar con ese proyecto. Y yo decía, qué lindo sería si esto se transforma a nivel Mercosur. Porque de nada sirve que nosotros tengamos proyectos como ese. Y sin embargo, ni Brasil ni Argentina no tienen. Entonces, ese es un proyecto que me gustaría seguir discutiendo cuando sea senador. Y tratar de luchar y seguir luchando por la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque yo provengo de una familia de abogados. Entonces, yo quiero un Poder Judicial independiente. Entonces, creo que para conseguir un Poder Judicial independiente, tendríamos que hablar de la inamovilidad de los magistrados. Es fundamental. Tendríamos que hablar de un sistema dentro del Consejo de la Magistratura único, donde, por ejemplo, a los magistrados, se le tome un examen de acuerdo a sus fallos y a sus sentencias. Vos, o magistrado, ya accediste. Estuviste cinco años. Hoy tenés que ir a rendir el mismo examen que una persona que quiera entrar a la magistratura. Y yo digo, pero si ya estuvo cinco años, vamos a tomarle los exámenes en relación a su sentencia. Porque su sentencia van a hablar por el trabajo que él hizo. Y si su sentencia se anularon o no se anularon en la Cámara de Apelación, si su sentencia está de acuerdo a lo que establece la Constitución. Y eso, ¿quién nos va a decir? La Cámara Revisora. Entonces, Oscar Tuma fue un buen magistrado. No es necesario que venga a rendir. Su sentencia, de las mil sentencias que dictaminó, 600 fueron confirmadas en Cámara de Apelación. Ese es mi puntaje. Entonces, yo creo que de ese lado vamos realmente a conseguir una independencia del Poder Judicial y no como hoy, que hay fiscales. Por ejemplo, el fallecido fiscal Pechi, que fue a rendir un examen y tuvo una mala nota, ¿verdad? Pero sabemos de su calidad de fiscal. Entonces, cuando uno entra al ámbito jurisdiccional, es ahí donde se le prueba su honorabilidad, su fortaleza, el combatir las presiones, el dictaminar sentencias conforme a derecho. Entonces, el examen tiene que ser en base a esa situación. Entonces, me gustaría, y voy a trabajar en ese sentido, en la inamovilidad de los magistrados, en cambiar ese reglamento que hoy está en el Consejo de la Magistratura, que cada cinco años se viene removiendo. Y también generar, como se suele decir, ese dinamismo de trabajar con la gente. Hoy todos nosotros, los políticos, en época electoral, estamos con nuestras redes sociales. Llegamos y son muy pocos los que realmente utilizan esa herramienta para estar en contacto con la gente. Así que me gustaría generar eso y también tener un... Yo hablaba y decía, por mi experiencia, que tenemos que encaminar lo que es, por ejemplo, la Secretaría de la Niñez y el Ministerio de la Mujer, donde se discuten cuestiones ideológicas y, sin embargo, no se discuten las necesidades reales. A mí me gustaría unificar esas dos instituciones y crear, por ejemplo, el Ministerio de la Familia, pero que se aboquen a situaciones reales. Nosotros tenemos, y lo hacemos, pero no ahora, sino desde que mi padre vivía, asesoramiento de asistencia gratuita a gente de escasos recursos. Y es impresionante la cantidad de mujeres que acuden por problemas de abuso, por problemas laborales, por problemas de asistencia alimenticia, y no encuentran respuesta. Y ahí es donde esta Secretaría tiene que decir marcar presencia para brindar una asistencia. Pero, sin embargo, estamos discutiendo si yo cómo te voy a llamar, cómo no te voy a llamar. Cuestiones ideológicas que nos suman. Entonces, también tratar de unificar esas dos instituciones que, para mí, tienen trabajos... tendrían que tener trabajo coordinado. La Secretaría de la Mujer está muy ligada, la Secretaría de la... O sea, el Ministerio de la Mujer muy ligada a la Secretaría de la Niñez. Y hoy trabajan de forma descoordinada totalmente. Y tendríamos que hablar en un solo ministerio, que podría llamarse el Ministerio de la Familia. O sea, son algunas cuestiones que tengo en mente. Usted plantea puertas abiertas para la ciudadanía. Es decir, seguir escuchando a los ciudadanos. ¿Eso también se podría plantear de llegar a ocupar la banca con sus colegas? Porque muchas veces las mayorías son circunstanciales, no hay consenso entre los mismos senadores. Entonces, me refiero a senadores de otros partidos, ¿verdad? No solo del suyo. Evidentemente, tal vez el suyo acompañe sus proyectos y sus ideas. Pero, ¿en relación a los otros colegas? No es fácil. A mí me costaba muchísimo hacerle entender a muchos colegas que 2 más 2 es 4. Porque también hay gente que ocupa una banca que no tiene la idoneidad necesaria. Por eso yo digo que con este desbloqueo de lista, del cual yo formé parte de una lucha del 2009 en adelante, no solamente con gente del Partido Colorado, sino también del Partido Liberal, de Patria Querida, Olga Ferreira, Sebastián Hacha, con mucha gente nosotros trabajamos para que esto sea una realidad. Entonces, hoy el elector tiene en sus manos dejar de lado al corrupto, dejar de lado a la persona que no es idónea y elegir a los mejores. Y yo suelo decir, si vos simpatizás con el Partido Liberal, elegir a los mejores. Entonces, porque si llega una persona capaz, va a trabajar en proyectos de ley que me van a beneficiar a mí, porque un proyecto cuando se convierte en ley pues no tiene colores. Rige para todos. Entonces, si comenzamos nosotros a elegir a gente idónea y a gente honesta, no importa de qué partido, de qué movimiento político sea, vamos a mejorar la clase política. La corrupción hay en todos lados. Hasta dentro de nuestra familia muchas veces tenemos corrupción. En la iglesia, en el deporte, en los gremios. ¿Cómo no va a existir en la política? Que yo te iba a mentir, Omar, si te digo, dentro de no colorado no hay gente corrupta. ¡Claro que hay! Pero es el ciudadano el que tiene que saber elegir al honesto y diferenciar al corrupto. Al idóneo, al no capacitado. Porque eso es un hábito. El corrupto tiene el hábito de ser corrupto, va a seguir siendo corrupto. La persona que está acostumbrada a trabajar, va a seguir trabajando desde el lugar que esté. Entonces, es fundamental para que se dé esa situación ideal que voy a decir, que tengamos y elijamos a gente que tenga esa vocación de llegar y trabajar con el ciudadano. Yo no voy a dar nombres. Pero cuando yo pedía los registros, porque eso estaba todo registrado, de las personas que entraban, yo tenía 500, 450 por mes. Había diputados que tenían cero. Cero. Ni siquiera iban. Y yo no soy ni lleno de ellos. Y muchas veces, y lastimosamente en un cuerpo colegiado, somos más los que realmente hacemos bien en nuestro trabajo. Pero de repente 15 o 20 personas de 80 con actos de corrupción o con situaciones que más bien pertenecen a un circo. Se juzga por ellos. Termina acaparando la atención de la ciudadanía y juzgamos a toda una cámara por esas 20 o 15 personas. Y lastimosamente es una realidad que ocurre dentro de un cuerpo colegiado. El espectáculo, el show, lo ridículo, lo absurdo que se presenta es lo que acapara la atención de la ciudadanía. Y no lo que se hace bien. Pero tampoco hay que culpar a eso. Porque nosotros no necesitamos aplaudirme por lo que hice bien si me elegiste para hacer bien el trabajo. Yo no te dije, qué bien, qué bueno. Llegaste temprano a tu lugar de trabajo. A tu obligación. Y bueno, entonces, yo creo que acá, hoy la ciudadanía tiene en sus manos una herramienta que por primera vez se va a dar en unas elecciones nacionales generales como esta que es el poder elegir y no solamente votar. Gracias, Toma. Muy amable. No, gracias a vos, Omar. Un gusto estar en tu programa. Y bueno, hoy la ciudadanía tiene, como te dije recién, en las manos poder elegir a los mejores, a los más honestos. En este mundo globalizado nos conocemos todos. Así que si tenemos senadores y diputados corruptos, ya es porque la gente eligió mal. Seguimos escuchando propuestas y también análisis de la situación actual por parte de precandidatos a ocupar un cargo electivo. Ahora vamos a compartir con ustedes lo que decía en ProNoticias el senador Eusebio Ramón Ayala, que vuelve a ser precandidato a senador por el Partido Liberal Radical Auténtico. En primer lugar, que es importante para el sector que produce y a todos los otros, es la seguridad jurídica. Exacto. Sin seguridad jurídica es muy difícil invertir, es muy difícil que venga la inversión externa para instalarse en el país, es muy difícil que los paraguayos y paraguayas que tienen capitales afuera que traigan e inviertan en el Paraguay y los que están acá para expandir sus negocios. Seguridad jurídica. Y sobre todo en el campo agropecuario e industrial. Sí. Necesita seguridad jurídica. Y de ese punto de vista me enfoqué en toda mi vida en el diseño institucional. La constitución es la carta magna, es la garantía. Es la garantía que nos da la posibilidad de desarrollar una actividad lucrativa de nuestra preferencia en condiciones de igualdad y de seguridad. Entonces, básicamente, mi fuerte es eso. Entonces, la vigencia de la constitución y la ley. Respeto a la propiedad privada y garantía a las inversiones. A las inversiones, básicamente, paraguaya, a los sectores productivos. Y eso significa que puede haber más empleo, más trabajo, más circulación de dinero para el progreso y el beneficio de los paraguayos. Y el segundo punto es el tema energético. Eso ya es focalizado. El sector energético que es importante porque el Paraguay tiene inmensas posibilidades energéticas. Y en el subsistema, podríamos decir, inmensas posibilidades en el sector eléctrico, de la energía eléctrica. Y dentro de eso, Itaipú y Yacineta. Más focalizado aún en Itaipú. Por su importancia, por el volumen, por lo que significa para la economía paraguaya y por lo que podría significar tener libre disponibilidad de la energía o que pueda tener una energía más barata para el sector productivo y por muchas otras razones. Y por la revisión del próximo año también. Y el próximo año va a haber una revisión del anexo C, que son las bases financieras del tratado de Itaipú. El anexo C, que el próximo año cumplirán los 50 años que hice el tratado, pero para eso hay que hacer la tarea, hay que trabajar. Y básicamente el Paraguay no se preparó adecuadamente en los últimos años para utilizar más la energía en beneficio del desarrollo. que se apalanca el desarrollo, así como lo hizo Brasil y lo sigue haciendo, así como lo hace la Argentina con Yacineta, que tienen energía barata, a bajo costo, limpia, renovable, para utilizar en su economía, para crear empleos, para crear industrias en la producción o para dar bienestar a la población. Senador, usted mencionó precisamente la revisión del anexo C el próximo año. ¿El cambio de signo político en Brasil podría beneficiarnos en algo? ¿Estamos a tiempo todavía de plantarnos en esa revisión y en esa negociación de manera clara y precisa, que es, como dice usted, lo que no se hizo hasta ahora? Sí. En realidad el Paraguay, hay que reconocer, perdió tiempo. Desde la firma del tratado, salvo algunos periodos, porque el Paraguay no hizo lo suficiente en las líneas de distribución y en las líneas de transmisión, que necesitamos otra línea de transmisión de Itaipú hacia Asunción o Emboscada o Villa Halles, necesitamos. Y también el sistema interconectado entre las dos centrales hidroeléctricas más a Caragüe, que obviamente se tiene que modernizar. Hay todavía tiempo para negociar, aunque el tiempo que tenemos ya es escaso, porque ya se fijó una tarifa para el 2022, tardíamente, pero se fijó. Y para el 2023 la ANDE ya fijó un consumo, todavía no la tarifa, pero ya dijo vamos a contratar 2.154 megawatts. Entonces el Brasil ya sabe que tiene el 85% para contratar a una tarifa baja y el próximo año puede ser una tarifa más baja aún que la tarifa del 2022. Eso va a posibilitar que los consumidores del Brasil y las industrias del Brasil tengan una energía mucho más barata. Por eso el presidente Bolsonaro dijo para el pueblo brasileño, he logrado reducir 8.2% menos el costo de la energía para el desarrollo del Brasil y de la región. Sin embargo, en el Paraguay el presidente de la República dijo vamos a tener una energía más barata para 1.105.000 usuarios por 4 meses, pero una energía más barata, pero no se puede comparar. Lo más rentable para el Paraguay es utilizar toda su energía para su desarrollo y para su economía. Para su producción, para iluminar las calles, para evitar los accidentes en las rutas y todo. Eso es lo más razonable. Pero no estamos llegando a tiempo a eso. La línea de transmisión de doble... La línea de transmisión, por decir, de Hernandarias a Mingaguazú va a estar operativa seguramente el próximo año en marzo. Pero las líneas de distribución todavía no están en condiciones para utilizar toda esa energía. Pero, además, los gobiernos o este gobierno no negoció con el Brasil y con la Argentina vender en el mercado argentino o brasileño libremente, por lo menos un porcentaje que le cobre de peaje, pero no negoció. Entonces, si con Lula el Paraguay podría tener un mejor escenario para una negociación... Y bueno, comparando objetivamente, en una tabla, Lula cómo se comportó con el Paraguay y Bolsonaro cómo se comportó con el Paraguay, podemos decir que Lula tuvo más concesiones con Paraguay. Tuvo concesiones en la época de Nicanor Duarte Frutos, que es del Partido Colorado, y mucho más con el acuerdo Lugo-Lula a partir del 2008 al 2013. Eso es Lula. O sea, eso no significa que haya sido suficiente, pero por lo menos demostró la sensibilidad de firmar un acuerdo Lugo-Lula con 31 puntos que el Paraguay tiene que insistir. Bolsonaro, con Bolsonaro tuvimos mala experiencia con el acta bilateral, pero no por culpa de Bolsonaro, sino por culpa del presidente de la República, de la Cancillería de esa época, en firmar un acuerdo, un acta bilateral entreguista que le perjudicaba al Paraguay y le beneficiaba al Brasil, pero no sólo por la tarifa ni por la contratación. Era algo mucho más grave. Era concederle al Brasil, a la dirección técnica del Brasil, el control de la materia prima de la electricidad, el control del embalse, el control del agua. El agua es el que es turbinada para producir energía, y el control debe ser binacional. Sin embargo, ese acta binateral, además de los otros puntos negativos, lo más negativo era el que iba a dar el control de las aguas o del embalse de Itaipú. Hay tiempo, con un gobierno patriótico, el próximo año, que tenga la mirada clara, justa, que se rodee de personas con conocimiento, con experiencia, y que negocien defendiendo los intereses del Paraguay, si hay tiempo todavía de hacer una negociación bilateral con el Brasil más amplio. No sólo de Itaipú, sino de una agenda bilateral que puede ser muy beneficiosa al Paraguay. Ahora, senador, usted mencionó un inconveniente que se dio a lo largo de los cinco años de las autoridades que están al frente del Ejecutivo. Hubo otros factores, en el medio tuvimos una pandemia, vivimos una situación muy particular por la pandemia. ¿Cómo está viendo en este momento este proceso electoral? Primera etapa del 18 de diciembre y luego las elecciones generales. Bueno, debo recordar brevemente que yo fui muy crítico a la cuarentena. Primero porque violaba derechos constitucionales, que el presidente no puede violar eso por decreto. Y mucho menos una autoridad administrativa, mucho menos el ministro de Salud. Y recuerdo todavía hasta ahora, y recordé durante dos años, y critiqué solitariamente probablemente en el Senado y en los medios, la cuarentena negligente que impuso. El primer decreto del 2020, ¿sabe qué decía? Que había dos casos confirmados y un tercero que podría ser. Y unos 13 contactos. Y por eso paralizó el país. Y no tomó las medidas adecuadas. Entonces, eso perjudicó notablemente al Paraguay. Por eso tuvimos un déficit negativo, un déficit, perdón, desde el 2019 en adelante, ya veníamos con déficit. Pero llegamos al 6.2 en el 2020-2021. Y este año probablemente cerremos alrededor de 2, 3%. No sabemos todavía. Y de acuerdo al presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo, el próximo año creo que vamos a tener todavía un déficit de entre 2 y 3%. Además de unos problemas que tenemos en el campo, porque el campo no recibe la asistencia necesaria. Los caminos, los caminos troncales, los caminos que tienen que soportar los productores, los ganaderos, eso es responsabilidad del gobierno. Seguridad jurídica y después tiene que dar la infraestructura necesaria. Y falta un tercer punto muy importante para la recuperación económica. El gobierno tiene que gestionar créditos importantes a largo plazo con baja tasa de interés para repasar al sector productivo, al sector del comercio, para la recuperación del Paraguay. Y además, al mismo tiempo, tiene que recortar, como se dice, la grasa de la administración central. Y esa, básicamente, esa responsabilidad es del poder ejecutivo, porque tiene a su cargo la administración general del país. Y en ese contexto llegamos a este proceso electoral. Y llegamos a este proceso electoral. Y yo suelo decir que el Paraguay fue progresando a pesar de los malos gobiernos. Y yo estimo que va a seguir progresando, porque tenemos inmensas posibilidades. En el sector agrícola, en el sector ganadero, en el sector industrial, en el sector comercial, tenemos la energía necesaria. Falta una garantía que nos se suele dar, la garantía del buen gobierno. Un gobierno razonable, un gobierno medianamente eficaz, enfocado en los intereses nacionales, podemos superar. Y tenemos nosotros la expectativa, porque yo soy del PLRA, estamos en una alianza de la lista 9, mi opción es el 15, y tengo aliados en el país. Y en esta ocasión tengo aliados en los departamentos, porque creo que los gobiernos departamentales tienen mucho que ver por la cercanía con el pueblo, con sus ciudadanos. Entonces, tengo aliados en Guairá, y puedo mencionar, ¿verdad? Sí. El señor Eusebio Alvarenga y Emanuel Fridman en Guairá, con el candidato a gobernador, Carlos Caballero. Un aliado importante que tengo es en el departamento de Caguazú, con el gobernador Alejo Ríos, y el candidato a gobernador, Richard López. Y en San Pedro, con el señor Pastor Vera Bejarano, y con Dani Aguayo, que es el candidato a gobernador. Y últimamente un acuerdo muy importante, muy sólido, con el departamento de Amambay, con los Acevedo. Y allí está Juan Manuel Acevedo, que es el actual diputado, candidato a diputado otra vez. Y Zulma Icazati de Acevedo, que es la viuda de mi amigo Robert Acevedo. Y hace poco, el 30 de octubre, el intendente electo fue Ronald Acevedo, que le sustituyó a su hermano, José Carlos Acevedo, que había sido asesinado. Y esa familia sufrió dos pérdidas importantes. Sí. Importante el trabajo en equipo, en política, senador, de llegar nuevamente a ocupar la banca en la Cámara Alta. Si puede describirnos un proyecto, usted mencionó que en este trabajo que lleva realizado, digamos que se embanderó con el respeto a las leyes, el cumplimiento irrestricto de las leyes, el respeto a la Constitución. ¿Cuál sería ese proyecto para el próximo periodo, si es que lo tiene ya en mente? Bueno, voy a continuar con la misma política. De hecho, es una opción de vida que tengo. Desde la facultad, empecé con el respeto a la Constitución y la ley, y con la democracia, porque no veo otra forma de tener seguridad jurídica para todos. Es el respeto a la Constitución y a la ley. Y eso significa estar atento para controlar sobre todas las acciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial y de los otros organismos del Estado. ¿Ministerio Público? Del Ministerio Público, del Banco Central, de todo. O sea, es una tarea más global, no focalizada precisamente en los proyectos de leyes, sino en un tema de control. Pero específicamente pienso continuar controlando el sector energético, controlando la negociación del anexo C, controlando la negociación en Itaipú, que desde el 2014 hasta ahora no hay avances, y con el tema también de Petropar, que incluye el sector energético, Petropar Ande. Y obviamente no debo olvidarme y sobre todo para hacer accesible a los jóvenes. Estoy trabajando en un proyecto exclusivamente, no exclusivamente para los jóvenes, pero los jóvenes me entienden mejor cuando voy en los departamentos. Estuve en el departamento de Caguazú, en una compañía muy pequeña, primero de mayo, que era parte de una agenda. Y había muchas personas de mi edad, más jóvenes y sobre todo a los más jóvenes. Yo les dije, ¿qué les parece si hacemos un taller para hacer un proyecto de ley de Internet gratuito para los jóvenes, para la educación? Porque nosotros entendemos que en este mundo digital es clave tener Internet. Y tenemos un ministerio, el MITIC, que tiene las herramientas para hacer eso, probablemente no vamos a poder llegar a todo el país, pero en los principales puntos de los pueblos se puede llegar. Porque de lo contrario, para los jóvenes y para los niños, no le vamos a dar la oportunidad de adaptarse a este mundo digital actual. Nuestro mundo, para nosotros, de mi edad, ya estamos en la etapa avanzada, para no decir de otra manera. Pero esos niños y esos jóvenes tienen un mundo por delante. Y más que cualquier otro proyecto de ley que pueda ser importante, sin dudar, es el acceso a la información y el acceso a la educación a través de esa herramienta que es Internet. Y ese es un proyecto de ley que vamos a hacer conjuntamente con los jóvenes del país y probablemente no presente yo solo. Vamos a presentar como una iniciativa popular para que se estudie en el Congreso. Sí, y darle la posibilidad de acceder a todo lo que necesitan para aprender. Senador, muchísimas gracias por el tiempo, por la visita y por los datos que compartió con nosotros. Con mucho gusto y para en cualquier momento y seguiré viendo pro porque es muy importante. Muchas gracias. Con nosotros el senador Eusebio Ramón Ayala precandidato nuevamente a ocupar una banca en la Cámara Alta por el Partido Liberal Radical Auténtico. Momento de la pausa. Enseguida continuamos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta última parte de este repaso de entrevistas a precandidatos vamos a escuchar a Fernando Ojeda precandidato a senador por el Movimiento Honor Colorado de la ANR con su propuesta y también con análisis de la situación política actual. Un gusto realmente estar acá en Canal Pro. Da gusto realmente estar en este tipo de programas porque acá se ve la parte positiva del Paraguay que es lo que tenemos que mirar con mucho optimismo y por eso me siento muy cómodo y muchas gracias nuevamente por la invitación. Siempre consulto a nuestros invitados ¿cómo está viendo este proceso electoral? ¿Es una etapa importante de recorridos, de contacto con la gente, de cercanía? ¿Cuál es el análisis que puede hacer usted de este proceso? Bueno, realmente en este momento así como bien decís Omar estoy recorriendo el Paraguay y se siente mucho la ausencia de Estado a nivel nacional en todos los sentidos principalmente en la parte de salud de educación y de la parte económica que es la que nos afecta a todos ese es principalmente el clamor de la gente a nivel nacional la falta de empleo reitero y la falta de mejorar su economía es lo que la gente reclama imperiosamente como también la falta de atención a nivel nacional de la salud y precisamente su especialidad es la economía ¿cómo está viendo al país? ¿cómo ve en este proceso ya de último tramo digamos de esta administración el tema económico que es lo que golpea y afecta a todos también? Realmente veo con mucha preocupación así como dije la gente está muy pero muy necesitada a nivel de sus hogares nosotros mismos ¿verdad? uno con la misma cantidad de dinero trae mucho menos productos ha subido muchísimo el combustible y está previsto que vaya a subir de vuelta eso hace que influya en la canasta familiar y por supuesto la garrafa también el costo del gas es un tema muy importante dentro de la economía nacional y bueno yo creo que hay que veo con preocupación pero también con optimismo yo creo que con el próximo gobierno del presidente Santiago Peña vamos a tomar las medidas que haya que tomar se puede porque ya lo hemos hecho en el gobierno del presidente Cártez hemos recibido un gobierno prácticamente en quiebra y lo vamos a replicar ahora en el año que viene vamos a recibir un estado bastante endeudado con una inflación alta y bueno y una necesidad imperiosa de reducir los gastos corrientes invertir mejor y apuntar a los sectores que más necesitan ¿qué propone Fernando Ojeda de llegar al Congreso Nacional de trabajar desde el Congreso Nacional tomando en cuenta lo que decía al principio estar cerca de la gente totalmente Omar yo creo que nosotros estamos trabajando fuertemente con los emprendedores las MIPIMES queremos traer tecnología y por supuesto defender férreamente la propiedad privada y nuestro medio ambiente esos son nuestros tres ejes entonces dentro del emprendedurismo necesitamos hacer saber de que en Paraguay existen 390 mil empresas más o menos de las cuales el 97% son MIPIMES ¿verdad? y de ese 97% el 70% no está formalizada entonces tenemos que ayudar a formalizar a esas empresas a bancarizarlos a ayudarlos a una inclusión financiera para que tengan accesos a créditos largos blandos y a largo plazo ¿verdad? entonces eso es fundamental de manera a reactivar la economía tecnología yo siempre digo que la diferencia entre los países de primer mundo y nosotros en Vía de Desarrollo es la tecnología necesitamos imperiosamente legislar con leyes que vayan pro empleo salud educación y el campo seguridad y el campo es decir en el campo necesitamos darle valor agregado a nuestros productos darle por ejemplo la industrialización no podemos ir exportando solamente productos Paraguay es un país agrícola ganadero necesitamos potenciar eso en seguridad cámara de seguridad sistema de reconocimiento facial en salud la telemedicina en educación todo lo que hoy pos pandemia tenemos a nivel internet y todo lo que es la parte tecnológica es decir hay mucho por hacer y la defensa de la propiedad privada es vital y fundamental porque de la defensa de la propiedad privada depende la seguridad física y la seguridad jurídica y para eso necesitamos trabajar legislar potenciar endurecer las leyes con relación al tema de la invasión de propiedades privadas para que puedan venir o querer seguir invirtiendo los inversores nacionales y querer venir a invertir inversores internacionales y precisamente en ese punto que tiene que ver con la inversión que pueda llegar al país la seguridad jurídica es muy importante fundamental Omar yo cuando fui embajador en Alemania la gente me decía cuando yo le decía Paraguay tiene lo que Alemania necesita y viceversa ustedes tienen la tecnología la capacidad la experiencia y principalmente el mercado y Paraguay que tiene mano obra barata ubicaciones estratégicas energía relativamente barata gente joven que quiere aprender el 70% de nuestra población es joven sí pero en tu país no existe la seguridad jurídica entonces no queremos ir a invertir entonces es fundamental volver a el tema del catastro corregir de manera a que la gente tenga esa tranquilidad de querer venir a invertir al Paraguay y por supuesto con un gobierno serio vuelvo a reiterar darle porque los países de primer mundo te tratan como te ven si sos serio te dan su respaldo te dan su tecnología pero si sos casi ahí como se dice vulgarmente no te hacen caso y cómo se hace esto si tenemos leyes que realmente están bien pensadas están bien creadas pero no se implementan o no se obedecen o no se llevan a la práctica y los que tendrían que velar por el cumplimiento de la ley están teniendo serios inconvenientes por ejemplo el poder judicial el ministerio público definitivamente te iba a decir Omar ahí tenemos que ver un poco el tema si bien es cierto es otro poder del estado claro el poder judicial yo creo que hay que ver un poco la manera de seleccionar nuestras autoridades dentro del poder ejecutivo para por un lado eso y velar porque se cumplan las leyes son dos temas sumamente fundamentales para que realmente en el Paraguay exista justicia es fundamental porque yo creo que más que aparte de la corrupción lo que más le afecta al Paraguay es la impunidad y en materia parlamentaria más allá de que pueda existir o no la mayoría necesaria para aprobar algún proyecto de ley es necesario también construir consensos para poder llevar adelante esas ideas que usted estuvo planteando por ejemplo ¿cómo trabajaría en ese punto con los demás parlamentarios? Yo creo que como futuro senador siempre digo la salud no tiene color la educación no tiene color y la necesidad y el hambre no tienen color yo creo que tenemos que en primer lugar legislar para la gente y por nuestro país no importan los colores y ahí tenemos que sentarnos a ver las prioridades que tenemos diagramar elaborar y apoyar a la gestión del presidente del ejecutivo como para poder realmente construir un proyecto país y un plan de gobierno a largo plazo es fundamental el diálogo yo creo que en estas nuevas elecciones Omar van a haber muchas sorpresas y van a haber renovaciones realmente dentro del poder legislativo que tanta falta hace como para poder legislar elevar el nivel de debate como para poder realmente pensar en leyes que beneficien al país y en proyectos que puedan ser también beneficiosos para nuestra gente ¿por qué tendrían que votar o elegir el 18 de diciembre a Fernando Ojeda? Fernando Ojeda es una persona que viene de cuna humilde que tiene muchas ganas de trabajar por su país y por su gente y bueno pedirles la oportunidad de darme su voto de confianza que no les voy a defraudar tengo gestión quiero trabajar con patriotismo con compromiso y por sobre todo demostrarle que con gestión se pueden cambiar muchas cosas en el Paraguay y con esto finalizamos los especiales de Canal Pro de esta semana gracias por acompañarnos hasta la próxima ¿qué proponen los precandidatos de los diferentes partidos políticos que pugnarán por un cargo en las próximas internas del 18 de diciembre en los especiales Pro repasamos las entrevistas realizadas en Pro Noticias a precandidatos al Congreso y a la Presidencia de la República especiales de Pro Noticias por Canal Pro de la mega cadena de comunicación